Aquí comienza nuestro viaje a La Paz, Bolivia. Está mi esposo con mis nietos, ella es mi nieta Yunis. Hemos llegado a Juliaca, ese atardecer maravilloso. Mi esposo tomando su cafecito. ¡Una llama! Esas son las calles de La Paz, el alto y ese pico elevado, esas nubes maravillosas. El alto es una ciudad muy grande que está sobre La Paz y también hace bastante frío. Ese cielo hermoso, esas nubes. ¡Ahí estoy yo! En el teleférico. Mi nieto Javes y mi nieta Yunis. Una amiga ve la vista del teleférico hacia la Tierra. Ahí están los vagones del teleférico. Ese amanecer en Uyuni. Seguimos viendo el teleférico. Llegamos a Uyuni y están las banderas de las personas que llegan a Uyuni. Mi esposo ahí con nuestra bandera del Perú. Mi hijo caminando cerca de un ojo de sal. Allí está. ¿Son los ojos de sal? Sí. ¿Ojos de sal? Sí. Ojos de agua. Ojos de agua. Por favor. Son burbujas para que no saliera. Claro, se rebalsara y siguiera saliera. Ajá. ¿Ves como si estuviera hirviendo? ¿Ves como los respiraderos? Ajá. Claro, como los respiraderos. Yo la he pasado aquí, aquí. Estaría blanco. Sí, sí, blanco. ¿Sí? Sí. Ya. 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 Estoy en una biblioteca donde estamos formando la bandera de Bolivia. Mi esposo con su almuerzo en Uyuni. Mi nieta Yunis jugando con la nieve. En Perú no es fácil ver la nieve. Al menos en la costa no se puede ver fácilmente. Sí. 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 Acá, Delia, tómame. Disfrutando de la nieve. Apúrate, 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 porque me da mucho frío ya. Ay, ya. Pero todo, así es, ¿sí? Sí, sí. Acá. Este video es... ¿Video es? Sí, video, video. Acá. Qué linda. Es que tú eres una cala linda. ¡Ana! Venga, venga la paz. Mi esposa invitando a mis hijos que vengan a la paz. Teresa, 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 Benjamín. Noemí, deja. A mí, a mí. A ver, tú, tú. Yo también disfrutando de la nieve. Apúrate, apúrate. Ya. Ahí están los Javes. Los Javes, Yunes. Su abuela jugando con los nietos. Cuídate, 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 cuídate. Cuídate, cuídate. Ya, cuídate. Ya, vamos. Vamos, vamos, que nos vamos a congelar. Ya. Ya. Vamos, vamos. Vamos, la Yune está echando hielo. Vamos. A ver, a ver, ahí todos, todos juntos, eh. Juntos para el selfie. Juntos para el selfie. Espera, espera. Ya. A ver, a ver. A ver, la cabeza le ando con hielo. Reunidos para almorzar, probando los deliciosos platos de La Paz, Bolivia. También conociendo los lugares. Una vez así en México, así era sol fuerte y tenía que entrar un túnel. Yo pienso que será así como el de cuando uno entra de la vía expresa, y cuando estoy adentro me asusto que venía un carro así pegadito a mí, en contra. Era doble sentido. Dios mío. Oye, ahí te llevé, ¿eh? Sí, ahí está bien, bonito. Para la derecha. Sí, dado. Ah, se quedó acá. No, porque no lo vamos a tocar, pues. Tendríamos que subir hasta arriba, señor. No, pero te pones acá y saca la foto que eso está detrás de ti. No, estoy filmando. Está filmando. Esta es una comida que se sirve en esa manta y se llama Aptapi. El lugar donde fuimos se llama Kokusquía. Y todas las personas ahí muy amigables, muy hospedadores, ahí estoy yo. Después del bufet ya no queda nada. Ay que lindo, chévere. Aquí tocamos agua. Allá está Delia. Ahí estoy, ahí estoy yo. Allá está William. Javes corriendo. Allá está el carro. La Yone. Ya la saqué, vámonos, 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 vamos ya, te vas a caer en él. Ya, ya te tomes, cuídate que te resbalas por favor, bájate, ya. Hola Yunis. ¿Dónde vas? ¿Al baño? No la podemos esconder. Ya. Allí disfrutando de la catarata. Esas son las fotos que se toman en el Salar de Yunis donde se puede ver la foto en otra dimensión. Con mi pollera boliviana. Muy feliz. Me ha encantado. Muchas gracias por ver el video La Paz Bolivia. La La Pazesiña, la Pazesa. Me ha encantado. Ell Shaquille. Peseja con mi耳ara. En la pallas. Luego le ayudaron a poner las艺as, suendarla. Gracias por ver el video